No veo nada Oh Dios ¿Qué es esto? Oh por Dios Las llaves señor Para la posición que puse el manubrio Las manillas me quedaron apuntando por cualquier lado Son solo detalles Los peales se ven bastante pequeños Pero por lo menos están bien alejados de la biela Así que mi pie debería entrar ahí Por aquí se carga, por aquí está la llave Trae un computador que no sé qué es lo que me va a decir Una luz que no sé cuánto alumbrará Un motor gigante Bafang Transmisión Shimano Altus Plato Narrow Wide Biela Cephyr, lo que sea que eso signifique Neumático C, S, T, B, F, T 26 por 2 26 por 4.0 Son más delgados que los de mi fatbike De todas maneras Pero los de mi fatbike son gigantes Y la bicicleta marca Fir Firly ¿Qué marca hay? Firly 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 F6 Y aquí viene el hermoso Cargador No sé si es hermoso porque no lo he visto todavía Charge Power Y el manual de instrucciones Mientras se carga me lo leo Es mi primera vez con una hotbike eléctrica Vine a probarla con toda la fe Hasta traje antiparras Pero en este minuto la tengo apagada Y estoy pegando solamente con La fuerza de mis piernas Voy a llegar pedaleando hasta Borde del río Y vamos a ver de qué está hecha Ya Vamos a echar a andar esta cosa Clic Asistencia 1 Veamos si funciona Veamos cómo funciona con esta asistencia Oh, me empujó Asistencia 1 Pedalearla es como Voy en subida ahora Lo sé porque el río baja hacia allá Es pedalear una bicicleta suavecita Y al ritmo que voy me mantiene Vamos a probar la asistencia 5 Ahora, en teoría Esto se puede poner bueno Nada Nada Wow 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 Sigue acelerando 37 km por hora Voy pedaleando muy suave Wow, soy Ironman Cuidado que aquí vengo yo Y está a punto de sacarme el sendero Oh no Oh, patea de nuevo Vamos a tratar de hacer un buen Oh, apreté el freno Y el motor cortó de inmediato Oh, que locura Aquí está la batería No está ni tibio Una vez que la bicicleta siente que aceleraste Que están moviendo los pedales en realidad El motor se activa Estoy pedaleando muy despacio Uy, pegó Ahora voy en bajada Va a 39 km por hora Si yo aprieto los frenos El motor se desconecta inmediatamente Vamos a ir a dar una vuelta Esta bicicleta se pasó Cuando pedaleo se demora Pérala, eh Uno, dos Dos segundos De la carrera del motor Pero cuando empieza Me va a matar No puede ser El clima está ridículo Toqué los frenos Toqué los frenos Y no aceleramos La fuerza va a ser un caballito No es menor Está demasiado cómodo No hago nada de fuerza No estoy ni transpirando Ay, ay, ya sé A donde tengo que ir Oh, me equivoqué Es gorda Y es eléctrica ¿Cómo estáis Diego? Ahí tiene la luz prendida Oh, la luz se soltó Oh, me llegó hoy día Tengo que apretar esa lucecita ¿Cómo se apagará? Long press Algo así No, no tengo idea Oye, anda fuerte 37 km por hora Sostenido Sientes las bielas Y boom Cacha Espera que te agarra las bielas Y te fuiste Te agarra el motorcito Y te tira hasta un buen rato ¿Cuánto pesa? Creo que como 24 kilos O algo así Oh, pero para Santiago está perfecto Oh, la paña Y tenéis los medios neumáticos No andáis preocupados Para regular la potencia De 1 a 5 Ahora están 5 Ahí va Esa bicicleta Para trail building Oh Le voy a hacer un aparejo Y le voy a poner Para poner el bidón La moto Cierra las palas Todo Te va a ir para arriba Acelera Allá en Antofagasta Le dicen La saca sonrisas Que se sube Así como No sé cómo se apaga la luz Ahí la apagaste Ah, qué bueno Con el botón de inicio Hace manual No es cortita de cola Pero hace manual Y Y se siente como Fatback Bueno, no es como que sea Un aparejo eléctrico gigante Le cortaría varios cables Y mira esta va Esta ponte tú Se puede acortar Y luego la vamos a meter para dentro Y acabamos todo el cable Metido adentro de la bicicleta Listo Un cacho menos Y estos son cables ¿Cachaste que cuando tocáis los frenos El motor se desactiva el toque? Es el medio de teletransportación Pero ya va Guerrero de la Tierra Hola Diego Y estos también se pueden meter para dentro Si está recién armada Se puede dejar más bonita Estos cabros son de Antofagasta De Antofagasta Y como que les encanta La ola ecológica Como Sostentabilidad Entonces están bien metidos En las bicis eléctricas Hola, ¿qué tal? ¿Vienes tú? Bien Bueno Nos vemos chiquillos Cuídense Vamos El de haber pensado que soy Superman Esta calle va en su vida Y ha ido consistentemente A 36 km por hora Ahora están 37 Sin ninguna preocupación en el mundo Excepto Los conductores de Santiago Tienes que probar esta bicicleta Oh por Dios ¿Cómo estás nena? ¿Estás bien? ¿La queréis ir a probar? Ya Aquí le subí el modo Esa barrita ¿Qué es el modo? Eso es lo máximo ¿Qué es lo más rápido? Es lo más rápido Pero en qué Va a estar hecho un... No, vais a pedalear Y a los 2 segundos Va a agarrar más fuerza Tú tocáis el freno Dejáis de pedalear Y dejas de acelerar ¿Puedo partir de menos o más? No Pedalea ¡Ey! Más contento que Valentina Con bici eléctrica Acelera harto ¿Se siente? ¿Qué opinas? Estaba acá Que entretenida Hay que pedalear al menos Dar una vuelta Para que sea legal Tiene que ser pedaleo asistido Me acabo de quedar sin batería En la gorda eléctrica Lejos de la casa Son esas cosas que solamente me pasan a mí Porque soy pastel Y no la cargué durante la noche Así que esta es mi velocidad máxima Es gorda Es más gorda que la otra gorda Que eso está apagado No es bueno Me duelen las piernas Cerca de mi casa no estoy Pero A este ritmo Paciencia La madre de todas las ciencias ¿Cómo funciona la hueá interna? ¿Cómo hace que la hueá avance? ¿Si dejáis de mover los pedales? Es que si tú dejáis de pedalear Deja de acelerar Si Pero Pero hay algo entre este eje Y ese eje que se potencia Acá hay un sensor Que siente si es que está ahí pedaleando Si es que está ahí pedaleando El motor te asiste Por eso Y esa hueá conduce la electricidad hacia acá No, el motor tiene su cable acá Va directo hacia adentro Por eso Acá adentro están las bobinas quietas Ya Y por afuera En esta masa están los imanes Ah, pero Entonces Hay un sistema de bobinas, imanes Y Claro Cuando sientes que tú pedaleas ahí Le da potencia a la batería Directamente al motor Y haces girar la masa Y ahí está Nano llamándonos Nano ¿Tiene motor esta hueá? Bueno, que es loco, Nano La hueá agarra una vez Pedalea Oye, viene con buen Manu Increíble La acabó, güey Se pasó Que cosa más Buena, no voy ni moviendo los parados Siete horas de Chile En el próximo